¡Suscríbete! Gracias. Señor, ¿qué opina de la contratación de Sergio Marcarián como director técnico de la selección peruana? Muy buena, muy buena. ¿Y cree que Perú va a clasificar al mundial? No, Marcarián es... Yo creo que en regresión al marco, también para que sea campeón, para que sea campeón mundial. ¿Usted ya ha visto a Perú en un mundial? Claro, en el año 70. En el año 76. ¿Le gustaría que Perú vuelva nuevamente a la Copa del Mundo? No, no, no. Todos los trabajos tienen un sistema único. Señor, le recomendamos hacer una consulta. ¿Qué opina sobre la contratación de Sergio Marcarián como director técnico de la selección peruana? No, no, no. ¿Qué opina usted, señor? Está bien, muy bien. ¿Y usted cree que Perú va a clasificar al mundial 2014? Puede ser. Su cápito está en el año 17. ¿Ya ha visto a Perú en un mundial de un mes? Claro. ¿Qué opina sobre la contratación de Sergio Marcarián como director técnico de la selección peruana? ¿Se conoce bien como entrenador? Porque él tiene su estilo, su forma como conllevar a un grupo de jugadores que pretenden un objetivo. Lo que se debe pensar más es en el grupo humano que se tiene y la dirigencia. Yo creo que entre el grupo humano, la dirigencia... No, 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 no. No, no, no. En este caso, Marcarián. Si todos se unen para poder encaminar el jugo hacia el objetivo deseado por todos los jugadores, ¿se podría hacer? ¿Eso es confiante, Perú? Si existe disciplina, orden, control y dedicación, ¿por qué no? Tenemos el ejemplo de Uruguay. Creo que bastante es la determinación y la disposición que se tenga para poder lograr algo. Muchas gracias. ¿Qué opinas sobre la contratación de Sergio Marcarián como técnico de la selección peruana? Está bien porque nos da un nuevo estilo de fútbol y puede ser que mejore para que ya no, cuando alguien diga partido contra Perú y es partido ganado, para que Perú vuelva a ser una de las potencias de Sudamérica. ¿Crees que Perú puede clasificar el Mundial 2014? Sí. No os doy. Adén, preguntas. ¿Qué opinan ustedes quién es Sergio Marcarián? Están siendo técnico de la selección peruana. Y Santa Peruana no pares de cantar Y al hablar de un broma, yo me voy a dar una Señor, una consulta ¿Usted se ha enterado de que es el comandante O sea, se ha enterado de que es el comandante ¿De que es el comandante peruana? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el asiento? ¿De brotar el corazón? ¿El pulso se le acelera cuando aparecen nuevos ángeles? ¿La bala de los peruanos? ¿Sin su garra y su fútbol? ¿Está en esta camiseta que defendemos con el dolor? ¡Gracias!